¡Suscríbete al canal! No hay fastidies El martes La cogemos Me cago en la leche Era esa Es que tenía toda la cara Y además cuando le pusiamos Cuando le pusiamos Las pruebas La última hacía como No, no Yo no he sido Uy, uy Que esta que me han pillado Me han pillado Me han pillado En el carrito de la chaval Vale, a ver Esta necesita comer Y necesita ir al baño Y divertirse Y de todo Y necesitamos también hacer Tres descubrimientos más Pues que se ponga a hacer Cositas para descubrir Sí que vamos a ver A descubrir cosas por ahí fuera O lo que sea Vale, a ver Vamos Pobre vaca planta Siempre la echaremos de menos La echaremos de menos, ¿no? Algún día cogemos Aquí Puedo cosechar Coger muestra para el microscopio Oye, tendré que comprar Un microscopio al final Puede ser Oye, vas con lo del microscopio Y descubre cosas también, ¿eh? Pues mira Vamos a hacer lo siguiente Bien, un microscopio Pequeñi Y ya está Eh, tenemos un montón de cosas aquí Que no estamos usando Ajá Microscopio Microscopio Aquí está Que yo recuerdo que los microscopios En otros sims Eran más pequeños What? ¿Qué es eso, chaval? O un microscopio Pero lo que pasa es que se le han ido Un poco las manos Que se le han ido un poco las manos Dices, pero eso parece un taladro Ahora, es trastear Usar Busca pruebas Y muestra Espera, espera No, primero que hagas eso Que son los Son las bombillitas Ah, vale, vale Vale, vamos a avanzar un poquito Oh, toma Se ha ocurrido una idea Para un suero picante extremo Y la ha notado Suero picante extremo Es que está muy loco Vale, está ahí pensando Dice, oh, oh, que locura Qué locura, tío Vale Con eso no le sube lo de ese, ¿eh? No, no, no Mirad, ¿cómo que no? Le salía ahí barritas Pero no le salió la bombillita Trastear, usar Eh... Analizar muestra de planta Ahí estamos Vale, paro esto Ahí está, analizando ¿Qué? Ha descubierto una impresión Del descubrimiento de su inventario A ver, a ver ¿Tienes un cuadro de bacterias? Madre mía A ver si puedo poner algún lado Para que lo veas Ahí Ahí, ¿lo ves? Dios mío, ¿qué dices? Pues me lo venden por 220 ¿Qué quieres? Pues... Ya sabes Ya sabes, amiga A ver, ¿qué necesitan las barritas? Necesitas comer Hasta que coma A comer, chica, a comer Y esas cosas Y ya está Y a trabajar ¿A qué hora ha trabajado? A las 10 Ah, pues... Y Taiga a las... Taiga no trabaja hoy Sí, trabaja No, hoy no Hoy no Ay, verá, hoy no Ah, pues está Me has engañado, Taiga, me has engañado No, te has engañado tú sola Ya no te has engañado a ti No le eches la culpa a Taiga, por Dios Vale, necesitamos encontrar 6... Hay 6 Dos más Dos descubrimientos más Igual cocinado también descubre, ¿eh? No lo sé No tiene mucha pinta No tiene pinta Pero por lo menos ya no se cortan tanto los dedos ¡Oh, haciendo eso sí! ¿Qué estaba haciendo? Continuar Sí, pero no encontró nada Vamos a ver Bueno, pero algo, algo Y mejorando también descubre cosas Solo en lo que salga con bombillita Ah, trastear Después de trastear el horno Melisar empieza dentro de una hora Pues me da a mí que no va a conseguir No, no, no Vale, deja de comer Pero, pero mira, a ver si necesitas comida Que ya está, hombre Vale, pues ya está, ¿eh? Ahí trastea, trastea A ver si subes una Trastea Aunque sea una No Pues ni eso, tío Aquí tampoco puede trastear El espejo Activar No Se dan cosas electrónicas Oh, puede ver Claro que puede ver Es que le ponía la opción de la bombillita Ah, o sea que lo observa y en plan Oh, a ver, a ver ¿Puede ver? ¿Se te ocurre algo? ¿No se te ocurre nada? Es que no he empezado ni a verlo, creo No, es que está la hermana ahí No le hagas nada a mi peluche ¿Por qué vienes a verlo, enferma? Tú tienes los tuyos propios Oh, oh Acompañamos Vamos, vamos Esto tiene que mola, chaval De científico colgado Vamos a un portal Como ya estaba bastante colgada antes Sí, que si era amiga de la muerte Que si, tal, que si Siempre ha estado un poquito Un poquito pa' allá, eh Estaba un poquito pa' allá Sí, un poquito más pa' allá que pa' acá Pero bueno, da igual Ahora le viene el pelo Sí, sí, además puede seguir Para inventar cosas súper locas Puede seguir haciendo libros Que hace el Rayo Sims, ese, eh Ya eres parte de los laboratorios Futursim Tendrás mucho por hacer Llevando a cabo experimentos esenciales Investigando nuevas tecnologías Y tal vez relacionándote con vida alienígena Tu deber es hacer uso del potente material científico En favor del bien Esperamos que lo hagas En todo caso, te damos la bienvenida ¡Oh, del mar! ¡Wow! ¡Qué mona! ¿Cientifica hot? ¡Madre mía, qué bien le queda la pata! ¡Madre mía! Vale, prepara el suelo picante extremo Por supuesto, del tirón Vale, a ver ¿Eso dónde lo preparamos? Se prepara eso que te iba a decir Un suelo picante extremo Vale, a ver Seleccione laboratorio de química Y elige sintetizar suero Laboratorio de química Mira, es que esto es como lo que tenemos allí Es que has puesto un mutuo hecho, tía El laboratorio es eso, por favor Practicar, analizar, desear, analizar flora No Ver Están otros cacharros en esa habitación, destina O no O no ¿Eso qué es? Ver Bueno, vamos a ir mirando cositas A ver qué hay aquí ¿Esto qué es? Vamos a mirar Ah, es lo mismo Pero si lo mismo de abajo, ¿no? Bueno, lo mismo de arriba Sí, sí Nada y nada Baja, baja Vale, voy bajando A ver, las máquinas a que tiene ya ahí Ajá Ahí arriba Hay un montón de máquinas ¿Y el sintetizador será eso de arriba? Esto de aquí Esto es intercambiar, cambio de idea Salgar con robot Trastear Oh, oh, hay más mierda ahí A ver aquí Experimentar Sintetizar suero Ahí estamos Comida sintética No podemos hacer esto porque nos falta albahaca Pero podemos hacer lo otro Hostia, chaval, qué loco esto Tienen aquí la cosa esta de comer De comer Sí, la máquina de comer y al lado, ¿sabes? Muy... Subtítulos descubrimientos Se le ha ocurrido una idea para hacer una lámpara explotante y la han anotado ¿Puedo construir lámparas explotantes y usarlas? No sé, pero bueno Vamos a ver aquí A ver, a ver, a ver Oh, vámonos Vámonos Está buenísima, ¿eh? Con la ropa esta Sintetiza No hagas explotar el local, ¿vale? Es tu primer día A ver, se ha puesto Después de echarle un poco de cloruro de potanesio Se ha puesto de color morado A ver qué tal reacciona a la electricidad Casi se electrocuta, no es por nada A ver, a ver Un poco de láser Un poquito más por aquí No reacciona a la luz, pero sí a la electricidad Acaba de moverse A ver qué tal con el cloruro de potásico Pimienta, no, no, es pimienta Acaba de echar granos de pimienta Eso es No sé qué ha echado lo último, pero bueno Descarta el suelo, ¿no? Oh Uy, quema Que quema, que quema Vale, sigue añadiendo cosas Este ya vuelvo a explotar ahí No, no, tía, no No, eso no se hace Dice que está bueno Entonces no es picante Pero qué clase de investigación son esas No sé, pero está probando Déjalo, déjalo, lo pruebe Oh, lo ha echado otra cosa rara Le ha echado un trozo de saliva Un moco, lo ha echado un moco Te recuerdo que condimentas ¡Wow! ¡Wow! Parece que algo ha salido horriblemente mal Durante la síntesis Será mejor que Melisar tenga más cuidado La próxima vez Arreglalo, anda, arreglalo Que te has cargado la máquina Está riendo de nosotros Arregla la máquina Anda, repara Repara para que no vamos El primer día de trabajo Ya te has cargado el sintetizador ¿Qué te parece? Vale, vale, a ver Vaya, vaya la científica Vale, lo tiene arreglado No pasa nada Ya está arreglándolo Vale, vale Dejala que lo arregles Si me parece muy bien Pero el primer día Este está cargando cosas Vale Eh, buscar piezas Y hala ¿Qué más se puede hacer por ahí? ¿Esa máquina de allá al lado qué es? Esto es para ver Ver Ah, pues muy bien La día lo aguantes Pero no sé Hacer y te cambian ideas En el creador de inventos Sí, sí Pero a ver si Eso es el cachorro del grande, ¿no? Sí, sí El que tenía forma de círculo Vale, vale, vale Comparar mejor Eh Conocer mejor a un compañero de trabajo Vale, vamos a conocer mejor a esta persona Aunque bueno, no Pero como corre, ¿no? Sí, sí Corre mucho ¡Eh, estáis quieta! No Se va a poner a mirar ahí cosas Presentación jovial ¿Por qué tenéis una papela tan sumamente lejos? Bueno Ahí Hacer el cambio de ideas Eh, ahí estamos Bad, bad, bad Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Pedir un cristal ¿Pedir un cristal? Sí, porque necesitábamos un cristal para hacer una cosa ¿No lo darás? ¿No lo enrogarás? Sí, no, sí Oh Claro, tengo unos por aquí Toma algunos de su oro Oh, oh, oh Bien Mola, mola Como que guapo esto, ¿no? A ver Vamos a tener una conversación profunda con ella Preguntar sueldo, no, no quiero preguntar Pedir un metal Pedir un metal Estaba detrás, joder, dale Ahora se ha ido Conocer mejor Otra vez Otra vez No, no, no quiero ADN Pedir un metal Es familiar, vale Hemos descubierto otra cosa más, creo No, no, le hemos pedido No, no, pero Justamente la acabamos de conocer Y ahora necesitamos pedirle otro cristal Pues Vamos a preguntarle a él Presentación jubial Pero dale a mirar lo de la maquina esa de las ideas Que también tenemos que hacerlo Nos pide también eso, está aquí del frente Pero es más fácil, lo otro lo tienes ahí, ya lo sabes Lo vamos a tener que hacer Vale, si que no me pegue Y ya está, venga A ver A ver Tú, dame un cristal Eh, a ver Hola, que tal Tantico de laboratorio Víctor Suárez Dame un cristal No, pedir un metal no quiero Pero bueno, me da igual Dale más opciones Y te saldrá otra cosa Pedir, pedir cristal Un cristal Ahí está Uy Gracias Te has dado un metal y el cristal Sí Vale, ahora sí Nos vamos aquí Venga Eh, hacer intercambio Eh, eh Cotillear sobre compañero de trabajo con Víctor Jajajaja Cotillear, cotillear Cotillear, cotillear A ver dónde está, más opciones Creo que estaba atrás, eh Cotillear Ahí, ahí Pero ponía cotillear sobre, eh Otros compañeros, eh No cotillear sobre cualquier cosa No, solo me sale cotillear aquí Vale, vale Con eso vale Venga, venga, venga Venga, venga Deja de charlar Que además no estás cotillando Mmmmm Cotillear sobre romance de trabajo, eh Vale Ahora sí Es que, es que Oh, 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 oh Qué guapo No sé qué estará pensando la tía esta Va a construir ahí algo Oh, es el portal de lego ¿El portal de lego? Oh, pues se parece Se parece Es que chicos Bueno, cuando estáis viendo este vídeo No sé cuánto tiempo Ahora ha pasado de eso Porque tenemos Todos estos vídeos que estáis viendo ahora Los tenemos grabados desde hace ya Como dos semanas Eh Es que anunció un juego de lego Se llama lego dimensions Y es como Como lo del skylander Y demás Que pones tú un muñequito y tal Pero con lego Y lo que mola es que el portal Por lo visto El portal que viene a ser Donde pones el monigote Para que te lo detectes Eh Por lo visto tienes que montarlo O sea, son como 200 piezas de lego Y lo montes Como, hola, qué guapo, chaval Eso es para hacer un gameplay Más que montándolo, ¿no? Sí, sí, sí Vale, a ver Hemos cotillado Pero no nos coge El montalego simulator Sí, en realidad A ver, siguen hablando Cotillea, chica, cotillea Aquí Ahí, ahí, cotillea Se ve compañía de trabajo Y... Nos lo van a dar Oh, se va a acabar el tiempo, eh Quedarse hasta tarde, hombre Que aquí no... Aquí no nos vamos hasta saber todo Ve, pero esto mola ¿Por qué? Porque estás en el trabajo Y te quieres quedar para hacer más cosas Antes era como No, no, acabar pronto ¿Sabes? Es que hay que hacer el trabajo Vale, ya tenemos aquí Trastear con un ordenador Preparar suelo picante extremo Experimentación diaria Se puede practicar Se puede crear el... Pero no me deja trastear Yo quiero trastear Déjame trastear Trastear ¿Pero no se puede preparar el suero? Eh... Podemos intentarlo Pero... Quería intentar hacerlo de trastear Pero no me deja Está trasteando ¿Ahora? Ya, y tres veces más antes también A ver, ahí Sintetizar el suero No podemos porque nos falta albahaca ¿Y dónde sacamos la albahaca? Podemos hacer comida sintética Pues claro, comida sintética Vamos a probar ¿Y ninguna máquina que sea para construir o algo así? Mmm... Aquí más máquina abajo, eh Vamos a analizar muestras Ah, vale Que es un de esos Pero más de otro color, ¿no? Si, si Vale, 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 vale A ver... Que laboratorio más pequeño, ¿no? Esperaba un laboratorio así Más grande, ¿no? En plan loco A ver si esta vez no lo rompes, chica Abajo en la tierra no hay nada Si hay Oh, si que hay cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, aquí hay un gnomo Hay un alien o algo así Es... Es un... Es un alien Es un... Nomalien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo Me ha dado por venir aquí abajo Darse una ducha ¿What? ¿Ahí te puedes dar una ducha? ¿Me puedo dar una ducha aquí? ¿De verdad? ¿Qué más puedo hacer? ¿Ve? 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 Eh, 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 ha hecho algo Meisar ha creado un suero Fantástico, ha creado un suero con éxito Ahora solo falta probarlo Ostia Ja, 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 que lo pruebo A ver qué pasa A ver dónde está el suero Está ahí arriba o algo, ¿no? Yo que sé Aquí Ese suero satisfece el hambre de quien lo bebe A ver cómo va de hambre Ah, va bien Pruébalo, pruébalo A ver si hace como un efecto Es que tengo una duda Si aquí está la ducha ¿Dónde está el váter? Estarán arriba Porque eso no tiene pinta de ser los baños, eh ¿Arriba hay baños? Ah, sí, ya está ahí Claro, ahí Vale, pues antes de ir al baño Quiero conocer mejor a The Symphony Ja, 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 ja ¿En serio? Pues somos familia Ya me conoces ahora Está viviendo un extraterrestre Es que se va a duchar y todo No me lo puedo creer ¡No! Ja, 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 ja No se han dejado tirados No se han dejado tirados No vale, no Nos han echado el trabajo Porque hemos visto El gnomo alienígena del sótano No han dicho, eh Eh, fuera ¿Qué haces aquí? Cuarentena, aquí nada ¿Qué haces aquí? Largo No tienes derecho Tu nivel de seguridad No llega suficiente Para ir a ver al gnomo de alien Vale, vale, vale Hemos llegado Oh, tenemos que pagar las facturas Bueno, tenemos tirados de sobra Sorprendeme Oh, la verdad es que sí, eh Vamos súper forrados Me vamos bien de dinero Por cierto algún día tendrán que tener días libres, eh O algo Porque nos vengan los novios desde hace cuanto Ya, pero... Bueno, vamos a hacer una cosa ¿Qué? Lo siento Melisara Beber ¿El suero? Sí A ver, a ver, a ver Chan, 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 chan Y el efecto es... Oh, 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 el efecto va a ser súper chumbo ¿Qué tiene? ¡Hambre voraz! Parece que el hambre no se va ni comiendo a lo bestia ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! Oye, una pregunta ¿Teniendo esto? ¿La podremos llevar al médico para que le diagnostiquen algo? No, porque no tiene ninguna enfermedad Madre mía, cómo anda Taiga, madre mía Eh, no tiene ninguna enfermedad rara Eh, Taiga Vamos a hacer una visita al médico ¿Se podía ir al médico? Creo que sí Eh, investigar Trasladar Inverse Desplazarse Desplazarse Vamos a ver Yo creo que sí No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé ¿Dónde hay un hospital? No sé Igual hay un hospital en cada zona, ¿no? A ver Quiero verlo, a ver si realmente existe A ver, vale, vale No me pegues, no me pegues ¡Quiero verlo! Chan, 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 chan A ver, ¿hay hospitales por ahí? No, aquí están las ciudades No hay nada Magnolia No, ahí no va a estar, hay tiendas ¿Ves? Comercio Comercio Porque sale en verde la de arriba Si ya no la tenemos Porque ya nadie En teoría La tendríamos que haber vendido Pero porque el solar sigue siendo de... ¿Sabes? Nos dijeron que había una opción Que era que le dabas Y era para vender el solar O sea, para no Para no tener ahí el loco Que vaya Vale, pues vamos a ver Que podemos hacer con Taiga ¿No está en su hora de trabajo? Melisara Melisara no puede Ahí está en plan Vale, a ver Este guardar No Demoler solar Demoler solar Si No, pero eso no es ¿No? Comercio Objetos de comercio Es que no, no se Nos dijeron los chicos Y se podían ¿No será con el móvil o algo? No, creo que ya se Creo que es aquí Vale, aquí Cerrado Una de las opciones de abajo será No se puede transferir pasta Pasta Puntos de ventaja Nada Aquí Gestionar empleados No Uniformes de empleados No No Ah, venden la tienda Aceptar Ahora si hemos vendido la tienda Que la otra vez la has liado muy gorda ahí En pantalla Lo vendemos todo y ya está, fuera tienda Ya no hay nada Vale Pues no está No, ahí no Ahí no No, está mirando Ve a lo otro a ver si en la zona rica está en el hospital o algo Voy, 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 voy Tranquilo Ahí arriba Zona rica Zona rica Igual aquí en la zona rica tiene un hospital o alguna movida rara Pues no No, yo creo que solo podrás ir al médico cuando estés malo Cuando estés enfermo, sí Claro Vale, pues Un poco fail Hombre, un poco fail y un poco fail no Porque para qué más ir al médico si no es tan malo Es como ir a trolear al médico, voy a decirle que estoy mal pero no O sea que Por un lado está bien pero por otro lado Molaría que pudieras ir cuando tú quisieras y conoces gente en el médico, no sé Igual eres un colgado y te gusta ligar con azafata o algo así ¡Hala! Ir a casa Ya hemos vendido esto Nos han dado nuestro dinerito ¿Cómo 22.000 eh? Espera, espera, no vayas a casa ¿Vas a mirar tiendas? Sí ¿No? Hemos intentado abrir una pero no hemos... Sí, sí, pero no hemos entrado... No vamos a mirar ninguna Uy, a comer, a comprar ni nada ¿Vas a comer en la tienda de ropa en serio? No sé Por eso te digo que lo he hecho mal ¿Lo has hecho mal? Sí, está muy tonta hoy eh Un poco solo Estás muy subnormal ¡Hala, hala! No te pases ¡Hala, mira! Mira si eres más guapo que tenían ahí, chaval Vale, a ver Aquí tienen ropa deportiva Uh, ropita de deporte Un tío pelirrojo Oh, vamos a probarla ¿Ese no es el Willyrex? No ¿Segura? Esa es de la risota Ah, no sé Es que como... No sé... Hay tantos pelirrojos en esta serie ya, joder Vale, vamos a probar Sí, es que hiciéramos pelirroja también Uh, qué culín te hace Esa es esa Probad ese atuendo A ver, a ver... Esa es que tiene calcetines Oh, dice que no le gusta que nos probemos la ropa Hombre, ¿cómo no te va a gustar? Es que mona Ja, ja, ja A ver, a ver... ¿Qué más se puede probar? ¿Está hablando al moniquí o a nosotras? Yo creo que a nosotros, eh Sí, sí, sí ¿Está hablando con nosotros? ¿Y por qué se pone así? Uy, ya se cabrea Oye, pero la ropa la tienes aquí para eso, ¿sabes? Esa es parecida a una que ella lleva, ¿no? Sí, es parecida a una de las que ella lleva Vale, que te hayan roto el corazón No significa... Ah, no, vale Que este es amigo del... Del exnovio Por eso no se desayunó tan mal con nosotros ¿Qué dices? ¿Sí o qué? Sí, sí, seguro Vale, pues me he cansado No quiero saber nada de ti Eh... Vamos a ver... Comprar, no quiero comprar A ver, aquí es que he visto un sitio de estos guapos ¡Mira qué guay! ¡Guau! ¿Qué sitio es este, chaval? Pero aquí no tiene nada para comer Todo muy chic, pero todo muy inútil ¿Vamos ahí? ¿Puedo venir aquí? ¿Es otra tienda? No tiene pinta, eh Eh... Hola Nada, nada No hay tiendas que valgan ¿Para casita? Vale, para casa ¡Hala! Que tiene que descansar Que tiene que... Que... Sí, sí, que tiene que trabajar Pues nada, chicos Mientras Teiga va a casa Nos vamos a ir despidiendo Darle un like a smash con Melisora Que ha hecho un suelo fallido Deja de darle la tecla cuando intenta hacer que le siga solo Pues a Zoom Vale Que se me da la carita Que es muy guapa Yo no toco nada Hola, chicos ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!